El Anciano Curandero del Alma No duele la espalda, duelen las cargas No duele los ojos, duele la injusticia No duele la cabeza, duelen los pensamientos No duele la garganta, duele lo que no se expresa No duele el estómago, duele lo que el alma no digiere No duele el hígado, duele la ira contenida No duele el corazón, duele la falta de amor Buenas noches y bienvenidos una vez más con este servidor Juan Santana Desde los estudios de Canal 4TV Una noche más en riguroso, directo, mis niñas y mis niños Mis niños y mis niñas Qué palabras más sabias, ¿no? Me gusta el término ese curandero, doctor del alma Aquel que tiene la capacidad de curarnos por dentro Qué autenticidad, qué palabras más sabias Creo que la cabeza, no sé que padezca de migraña y cosas parecidas De qué nos termina doliendo a lo largo del día la cabeza De qué nos duele a veces la garganta De qué nos duele a veces el estómago Voy a arreglar la madre Porque es que estoy Realmente Cuerpo y alma Si nosotros No cuidamos Al unísono Ambas partes Esta va por donde le da la gana Como nos va a la mayoría de nosotros Dolores por todos lados Y esta Se sigue manteniendo y esperando A que nos demos cuenta Que de verdad tenemos que despojarnos De un montón de cargas Que nuestros ojos se agotan, se cansan Pero de ver tanta injusticia De ver tanta mezquindad De ver tanta miseria Incluiría los oídos También No nos duelen los oídos Porque tenemos otitis Nos puede doler también De todas y cuantas aquellas cosas negativas Todas aquellas cosas que realmente Nos han podido llegar a decir En el dolor En el dolor El dolor Intencionado Todo lo que tenemos que escuchar Todas las desgracias El amor El amor En paralelo Al alma Olvidémonos Ni de religiones Ni de cultos Si nos centrémonos Si nos centrémonos En aquello que yo estoy Intentando hacerles llegar esta noche El amor Pero no es cuestión De ese amor Solo el que nosotros Sentimos Hacia los demás Lo que me es inverosímil Por ejemplo una señora Anoche Lo que me es inverosímil Que hayan personas Que lleguen a decir Yo me mantengo en pie y vivo Por mis hijos Por el amor que yo le profeso A mis hijos Inconscientemente A ti también te estás respetando De cierta forma También hay parte De ese amor interior Otra cosa es que yo diga Mis hijos Son El motor Más importante Para que yo Sin duda Siga hacia adelante Pero debo de ser yo El primero que debo De sanar mi alma Y soy yo el primero Que debo de amarme Por encima de todo Y de todos Si yo Me menos desprecio Si yo Mi estima La tiro Como si se tratase De una alfombra No estoy Mostrando amor El amor El respeto Hacia mí mismo Por eso es la decadencia De que a veces Personas que no cultivan Ese lado espiritual Ese lado del alma De llenarnos De llenarnos Y vuelvo y repito De no de creer En cosas O en religiones O en imágenes Hola, buenas noches Redacción Ya voy enseguida ¿Vale? Sino En nosotros En nuestro lado Espiritual Dentro de nuestra alma Ahí es donde tenemos Que buscar el amor El amor Auténtico Por eso Muchísimas veces Hay un montón de personas Que sufren Esos desafíos Dentro del campo Del amor Con sus parejas O sus exparejas El desamor De los hijos De los hermanos De los padres De los amigos Porque no hemos cultivado Y no tiene nada que ver El dolor El dolor va a existir Claro que va a existir Pero si nosotros Tenemos cultivado Nuestro amor propio Es como lo que les dije anoche Ahora Los que estén a mi lado Serán los que seguirán Estando a mi lado Amén Los demás Se pueden quedar Donde quieran Porque no pienso Mirar hacia atrás Ya me ha dolido Muchísimo la cabeza Durante muchísimo tiempo Y en muchísimas ocasiones Por mirar Por pensar Por eso digo Que a veces Cuando yo Me acerco a ustedes Con estas palabras También estoy absorbiendo yo Este mensaje Para aplicarlo También En mi vida Cotidiana Redacción Buenas noches ¿Qué tal estás mi niño? Bien Desde aquí yo decirte Y decirles también A la audiencia Que Hay momentos en la vida Que Dicen que todo tiene un comienzo Y tiene un final En este caso Esta noche Desafortunadamente Por circunstancias Ajenas A mí Quiero decir Dependen de esta empresa Alejandro Es su último programa Su último programa Además conmigo Y yo desde aquí Quiero dedicarle Sin duda Porque han sido Seis meses Seis meses Lleno de muchísimas Locuras De muchísimas emociones De muchísimos disparates Y tengo que instar también Que además Ese trayecto Que he recorrido Que hasta ahora En muchísimas ocasiones Casi siempre Pues lo he hecho Yo solo Cuando salgo de aquí Llegar solo Y irme solo Hasta la llegada De Alejandro Pues que ya prácticamente Hemos compartido Más tiempo Ya no solo aquí En esta televisión Sino fuera En este último programa Alejandro Decirte Que tienes todo Un camino Por delante Que recorrer Que tus principios Para mí Y tus valores Han quedado Clarísimos Que Con lo que yo me quedo Realmente Es que A pesar de la diferencia De edad Que yo he podido Y puedo ser Lo cual no soy Para que tengas claro Que no soy tu padre ¿Vale? Por si tienes que pedir Alguna cosilla O algo Te acuerdas Al tuyo No al mío O sea a mí Que con lo que yo me quedo Que independientemente De esa diferencia De esa diferencia De edad A mí me ha demostrado Muchísima más madurez Que hombres De 50 años Que sé Que sin duda alguna Tus objetivos Se van a cumplir Que tus deseos También Y que para mí Ha sido Un tremendo placer Que te agradezco Enormemente Todas y cuantas Aquellas noches Has compartido Conmigo En este programa Que sin ti Sin duda alguna Durante estos seis meses Yo tampoco hubiese Llegado a los hogares Y que con lo que me quedo De verdad Es con todos Los momentos vividos Y sobre todo Con ese lazo De amistad Que hemos forjado Y Que para mí Sí es cierto Que La empatía El cariño Ha existido Y va a seguir Existiendo Para y por siempre Que en cualquier momento En cualquier circunstancia De tu vida Que tú Por lo que sea Como en alguna que otra ocasión Que me has podido pedir consejo U opinión Que sepas que puedes contar conmigo Hasta el resto De mi día Ya no solo para eso Sino para cualquier otra cosa Que pueda estar siempre De mi mano Ok Alejandro A veces La vida No te para Circunstancias No te para Momentos En los que Bueno Tú has hecho Una trayectoria Durante estos seis meses Aquí Y esto Hay que Sumarlo A que Esa experiencia Que tú ya llevas Desde esta televisión Pues Es seguro Y espero Que Abra Muchísimos caminos Porque Está claro De que A mí A mí personalmente Yo aquí De los demás No tengo ni que hablar Ni además Ni tengo por qué Desde mi punto de vista Para ser un joven Para haber terminado Hace poquito También tus estudios Referente a todo esto De telecomunicación Y todas estas historias Para mí me ha demostrado Que inclusive Eso que ha sido Y eres Para mí Un gran profesional Querido amigo Un abrazo Y Bueno Quedan pendientes Algunas cosas Entre tú y yo Cuando se acaba Esto del coronavirus Vale Lo del tema De la cena Lo del tema Del puticlub Y que otra cosa es No te ríes Coño Eh Ah Las cañitas Ahí en el muelle Deportivo Quedan algunas cosas Que hacer juntos Todavía Seguro Sí Por supuesto Porque La diferencia Entre tú y yo Es que tú eres jovencito Yo soy más mayor Pero soy billorruin Y no tengo intenciones De morirme todavía Entonces Vas a tener que A lo mejor Aguantar a Juan Santana Durante muchísimos años más Eh Hay Hay llamada Bueno Pues pásamela A ver si es entretenida O interesante Hola Buenas noches Sí Buenas noches Buenas noches Fecha de nacimiento Si eres tan amable Está un familiar Sí Dime la fecha Por favor 22 del 5 Del 92 De 1992 Sí Vale Esta fecha Es referente A una chica Sí Y quería también Saludarte A la vez Saludar a tus hijos Tu padre Tu madre Y todo Muchísimas gracias Mi niño Lo que le dices Alejandro Lo de la marcha Y todo esto Yo me encargo De eso también Tú también Vas a venir Con nosotros Sí Vale Alejandro Tú estás escuchando A mi colega Porque ya te cogí El cloquillo Cabrón Ya tú sabes Ya tú sabes A mí Para matarme Me va a costar un poco Trompezar o con buena pieza Dice yo se cría Dios los cría y Dios se junta Pues nos hemos juntado dos piezas Buenas Mira Referente a esta fecha Lo que está claro Es que Las cosas que Podrían estar inquietándonos Ahora mismo De acuerdo No son ni cuestiones de salud Ni cuestiones O sea No hay nada Realmente en particular De acuerdo No hay nada en particular Yo creo que todos los cambios A veces Todos los cambios A veces cuando nos coge De sopetón En el caso de esta fecha Que tú me estás dando Han habido muchos cambios En este último año Año y medio En ella Cierto Sí Pero ahora lleva un mes Que Un día Sí Pero Debería de estar Y de sentirse agradecido Me siente Que Me refiero al tema Laboral Ya Es que Ahora mismo Es que Sabes lo que pasa Querido amigo Es que Ya terminé Con ella Regalame Hasta una foto tuya A ver si la va Contra el marido Cabrón Y la cuenta el marido Digo que El agua No hay que pagar Ay Dios mío Yo veo los caminos abiertos Vale Yo veo los caminos abiertos Que quizás A lo mejor Se está demorando Un poco más En el tiempo Pero es por las circunstancias De acuerdo Tenemos que entender Por las circunstancias Que se están pasando Y entonces Ahora mismo Creo que ella Lo que tiene Es que sostenerse Y mantenerse Con fuerza Y no decaer Porque Vamos a ver Nadie le está A lo que está pasando Ahora No lleva un mes Todavía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? Que no lleva un mes Más o menos Todavía Con la bajona Que pegó Lo otro Más o menos Más o menos Tú sabes que Sí, sí, sí Está parado Está todo con la mierda Y todo eso Pero tú A ver Porque no lo estoy entendiendo Tú creo que lo estás viendo Con bajona Es por el cambio De domicilio O sea Por ahí ¿Por dónde va el camino? Cambio de domicilio no Ah Ahora mismo Está de baja Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Yo Yo La he explicado un poco Porque Apagar y todo No la he apagado Amenazas Todo ese rollo Sabíamos Nosotros sabíamos Que evidentemente Además cuando Hablamos del tema Que es el del Whatsapp Sabíamos que esta persona A última hora Cada uno demuestra La clase de persona Que es independientemente De los estudios O de la cultura ¿Cierto querido amigo? Entonces Está claro que esta persona Lo que está demostrando Es la clase de basura Que es Porque no puede llamársela De otra forma Y entonces está intentando Amedrantar De cualquiera de las formas A nivel En los que realmente Esta persona Sabe que tiene también Todas las de perder O sea Lo que le corresponde De por ley Le va a corresponder O sea Es que yo Aquí Lo único que vamos a hacer Nosotros De algo que estuvimos Hablando en estos días Es seguir Con nuestros guerreros Luchando Para que Realmente Lo que es de Dios Es de Dios Y lo que es del César Es del César O sea Pero es que Ella no puede coger Y Tener esas recaídas Así de esa forma Porque tiene que Fortalecerse Ella tiene que aprender De que Así a veces De dura la vida Y así de veces De mezquina La gente Comprende Entonces No podemos seguir Allanándole Tampoco tanto El terreno Sino que realmente Prestarle el apoyo Que necesita Pero que sin duda Que tiene que ir Asumiendo el rol De que a veces La vida Es esta aventura En la que nos vamos Nos vamos tratando Y vamos conociendo Personas buenas Y personas que son Malvadas Entonces Yo aquí lo único Que se mantenga En la línea En la que está Es que Ella tiene Todas las de ganar O sea No tiene ninguna De que perder Con el tema este ¿De acuerdo? Ya, ya, ya Pero Yo no sé Es que Antes me nombraba Hace rato Y ahora dice Ya yo he hablado con Juan Digo sí Y yo le mandé Un telefón Y no he hablado con Juan Igual Ya no me cogen Ni el celeste Mentiroso Que mentiroso Que mentiroso El prima compró Una agenda Para ahora cuando Tenga abril Y la compró Para el 2023 Y me puse Afinada en diciendo Que mentiroso es Que sepas Que sepas Que todos En tu casa Saben Que tú tienes Mi número privado O sea Que Que sabes Que están mintiendo O sea Fíjate que me tiene Arrestado en la casa Dice Tú no sabes Y salí el otro día Y me confundieron Y viene a parar Al hospital Y ya estaba haciendo Y además Que se volvía loca Y yo tengo Y yo tengo El archivo Las unidades De pago Hasta junio Y aquí Y ya tenemos El acompañamiento Y todo Pues no hace falta Acompañar Ya yo Si es verdad Tío Desde luego Que hay algunos Que yo no quisiera Que se O sea A ver Yo no creo Que nadie se muera Pero si hay Algunos de los que Se Algunos de los que No me gustaría Tener que estar Acompañando Podría Caer a lo mejor Esa Situación ahora Que no podemos Acompañar Y está toda la noche Votado en el velatorio Vamos a poner Un poco de humor negro A todo esto también Ahora mismo Como no se puede ir Dice Coño No fui para acompañarlo Digo No Dice El cartel de pone Mantente en casa Yo tuve que llamar Hoy al centro de salud Para preguntar Si ya podía Lávarme las piernas Porque te lavo Te las manos Siempre ¿Ves como esta noche Te alegro El alma Y anoche ¿A qué te iba a tirar La parajol? Contigo no puedo Contigo no puedo ¿Eh? Me faltan las secretarias tuyas Que no sé dónde estás metido Esa Esa Más lista De que pasó Todo esto Dice ¿Cómo vamos a solucionar esto? Digo ¿Cómo lo vamos a solucionar? Que te va a empezar A pagar el estado Mi niña Dice Pues me voy a mi casa Ahí Tranquilita A ver Todas las películas De Netflix Ella Se está subiendo Por las paredes Imagínate Pues tú sé Que ella también Es una tía activa Se está subiendo Por las paredes Ella podía ir a trabajar Porque ella El corona No lo coge Porque ella Lo que es un mejor Es un mejor El malboro Vale para que esté Tranquilita En su casa Que Sabemos que Es muy Muy arriesgada También Esta si la deja También Es como yo Aquí todos Nos terminamos Convirtiendo En medias cabras Locas Que tiran Para el monte Querido amigo Gracias 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 Como siempre Porque la verdad Es que Tú sabes Que Vamos a ver Y ya esto De parte Ya inclusive De Yanira También La implicamos En esto Pero lo del Putil Club Queda en pie Eso que quede claro Así que le dices A tu mujer Que vas ahí conmigo Si coño Yo fui al imperdino Y me dieron tres entradas Podemos ir Yo Tú y Alejandro Nace un descuento De un 20% Querido amigo Yo Te voy a decir Dos cosas Yo estoy aquí A acostar en el suelo Para que no me pegue No Que va Todo lo contrario Hubo alguien Que yo le dije En un momento Determinado A mi consulta Que Si en ese mismo momento Tú me llamases Por teléfono Porque Surgía O tenías Cualquier problema De la índole Que fuera Yo no miraba Ni para atrás Y te puedo garantizar Que donde yo estoy A donde tú estás Se tarda un poco Pero yo creo que me pondría En tiempo récord Durante estos años Que nosotros Por circunstancias determinadas No llegamos a conocer Se forja una amistad Un lazo de hermandad Entre tú y yo Donde yo Debo decirte Que te admiro Que si La audiencia Supiese Estas risas Que salen Desde tu alma Todo el dolor físico Que tú tienes Con Todo Las Con todas las Operaciones Que tú tienes Encima Y la que espero Que quede Para ya Cerrar Ese ciclo Que Hayas Y sigas siendo El motor De esa casa De tus hijas De tus nietos Y La Maravillosa Esposa Que tienes Yo lo único Que puedo sentir Hacia ti Es Admiración Y sentirme Orgulloso De comprobar Que de verdad Siguen Asistiendo Hombres Y seres humanos Como lo eres Y me lo has demostrado Tú A mí De la misma forma En que Yo te haya podido ayudar Quiero que sepas Que tú también Me has ayudado A mí A entender Muchísimas cosas Y a darle Más valor Sobre todo A cosas que En un momento Determinado Igual Se me escapaban Por esas situaciones Determinadas Que uno va pasando En el camino Y que si hay algo Que realmente De verdad Se ha ganado Y te ha ganado Empezando Por encima de todo Es mi respeto Mi lealtad Y mi amor incondicional Hasta el final De mi día Para ti Y para todo Lo de tu casa Que no te quepa La menor duda Y a tu mujer Que tenga paciencia A tu mujer Que tenga paciencia Contigo Vale Ya te cuenta Ya te cuenta Que llevamos 35 años juntos Y yo la he visto Más en estos 20 días Que lo que la he visto Los 35 A ella también Se le estará Haciendo terno Dele este Dentro de su casa Ay, 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 ay Al baño Mándame un whatsapp Para yo Cuando tú salgas Hay un traje Te juro por camino Porque siempre Lo hagan a mi Más Querido amigo Querido amigo Un abrazo Desde el alma Porque Te digo Eres un ejemplo De hombre Eres un ejemplo De persona Ni más Ni menos Y gracias a ti Que me abriste los ojos Me abriste los ojos Un poco No El pisco Que se me abre Porque también Ya son las lágrimas Que Altenar Sí Me abriste los ojos Me ha enderezado Un poco No mucho Porque el otro poco Tú le he dado Juntos soldadura Pero Oye Contento contigo Siempre ha estado ahí Para lo que te haya amado No importa el día Ni nada Igual te digo Tú Cuando quieras Tal vez que tienes Las puertas abiertas Puedes Y para lo que haga falta Y si hay que darle Tú dices Cuatro hostias Y hay que darle Otras cuatro Y yo se las doy Y punto Y después Para joderlo Me doy El sobrador El puticlub Yo te voy a dejar Porque si no La gente Da igual El programa es mío Hago lo que me da la gana Te imaginas Dios mío No, no, no Deja que salgamos Del confinamiento Esto es esto La verdad que tienes tú La verdad que tienes tú Es que si llevas en el coche El historio de informe Médico tuyo Cuando empiezas a enseñar El policía te dice Siga, siga, siga Siga, siga No, que rai, yo no No, que rai, yo no No, que rai No, que rai Soy como un piano Y le digo lo que tengo No salgo más nunca a mi casa La jodía esta La jodía esta me manda todos los días A comprar A ver si me coge la policía Pero Es que si tú no soy bobo Te lo mandas la otra vez Para tu casa Muchacha Te lo mandas la otra vez Para tu casa Querido amigo Esperemos que nos veamos pronto Porque si De verdad Son de esos abrazos Y Esperate ahora Tienen que esperarte dos años Me dice para el 2023 Mentira Es mentira Es mentira Es mentira Si es cierto Si es cierto Que estamos apuntando en cuartilla Y que Ahí ya está consulta para el 2021 Eso si es cierto Vale Pero Que tú tienes para el 2023 Mentira Eso es incierto Querido amigo Un abrazo muy fuerte Y gracias por este rato Que me has hecho pasar Porque yo también Necesito también Un abrazo Igualmente Un beso para todos en tu casa Y en especial para tu esposa Venga Gracias Ya Hasta la edición Es fácil Dime Alejandro De acuerdo Pásamela Hola Buenas noches Buenas noches Pero me gustaría Que no salieras en antena Que no salieras en antena Pues ya estás en antena Corta Si quieres No pero Pero me refiero Para poder hablar Es que ya estás hablando Y lo están escuchando Todo el mundo Que está ahora mismo Conectado a este programa Ya Ya pero que me refiero Para la pregunta Que hago Si se podría hacer ¿Cómo? ¿Cómo? Si podría ser Hablar Pero que no Diga yo la Que no se me escuche Vaya Espera 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 Bien Primero que nada ¿Cómo me vas a hablar? ¿Cómo me vas a hablar Si no se te puede escuchar? Si yo No me refiero Que no se oiga en la tele Lo que le voy a decir Ah bueno Pues si no quieres Que se oiga en la tele Lo que tú tienes que hacer Es coger ese número De teléfono 928 965 854 Porque esto es un programa abierto Mi amor Entonces si yo no puedo cortar Tú O sea tú te imaginas Que tú Te corto tu voz Y me quedo yo aquí hablando Solo contestándote a ti Lo que van a estar viendo La tele Y si ¿Con quién está hablando El loco ese? Entonces Lo que tienes que hacer Es que si tú quieres Una consulta en privado Porque no quieres Que realmente La audiencia Sepa de que va a tu tema O que es lo que quieres preguntar O que tienes que dirigirte A ese número de teléfono Que es 928 965 854 Y pedí cita Conmigo en privado Mi amor Es la única forma De alcanzarme ¿De acuerdo? Bueno Te voy a preguntar Por mi hijo ¿Qué quieres? De la pareja Sí Déjame la fecha de nacimiento ¿De él o mía? ¿De él? El 20 del 11 Del 92 Vale ¿Qué quieres saber? ¿Cómo están ellos En plan de pareja? Vale Ella es peluquera ¿Ella es peluquera? No Sí ¿Crees que hay algo Que está cambiando En ellos Como pareja? No En él En él O sea Como que no veo Una relación Normal Una relación ¿Cuántos años llevan Estos muchachos juntos? No llevan un año ¿Y a tu hijo ¿Y a tu hijo Ya lo ves que no Como que ni plan Ni plan Con esta muchacha? No Me refiero Que lo veo muy deprisa Todo muy deprisa Quieren Todo rápido ya Quieren todo rápido ya Convivir Casarse Tener hijos Y todas esas cosas Sí Vale Entonces tú A ver Estás desilusionada En este caso Porque él está avanzando Demasiado rápido Sin pensar Sí Vale ¿Y tú crees que es él O es ella? Ella Sin duda alguna Sí Querida amiga No tiene nada que ver O sea No tiene nada que ver Pero en parte Sí tiene mucho que ver Que Sí está claro De que A pesar de que yo Este tipo de preguntas Las respondo aquí Con los micrófonos Los micrófonos abiertos Me voy a quedar Con lo de que Seguro que tendrías que venir Si tú lo deseas Hablar de este tema conmigo Ahí a cita previa Porque esa preocupación Que tú estás teniendo Y ese pensamiento Que te ha venido a ti A la cabeza Y que además Alguien te ha También Como Soplado ¿No? Sí A que no voy mal encaminado No, no Todo esto A ti te está abriendo Ya Allá mosquina Sí Entonces Entre lo que a ti Ya te han soplado Y Que ves que tu hijo No es el Que antes Con las otras relaciones Iba más tranquilo Sin problema No pasa nada Bueno Poquito a poco Pum Pim Pam Y ahora lo ves De esta forma Tan desorbitada Eso es lo que te está Preocupando De que tu hijo Este de esta forma Desorbitada Si él está desorbitado Sin duda alguna Es porque Hay alguien Que lo está desorbitando Porque él está Cambiando el perfil Sus comportamientos No están siendo Ni tan siquiera Similares A las otras relaciones Que él haya podido Anteriormente tener Porque él tuvo Una relación Más O sea Ellos llevan Casi un año Me dices tú Pero él tuvo Una relación Anterior De muchísimo Más tiempo No Pues aquí le sale Una relación De hace O sea Pero vamos De que tuvo Muchísimo más tiempo Con esa persona Pues no sé Esta no es Su primera pareja Ah no No Pues le sale Una relación Pero nunca Nunca ha estado Tanto tiempo Como ahora Un año Menos de un año Con esta Es la que lleva Sí Pero que yo digo Que él estuvo Con una Aquí salta En el signo Que él estuvo Con una joven Que estuvo Más tiempo Que con esta Con la que está ahora Que yo sepa ¿No? Pues sí Aquí salta Como mínimo 26 meses Otra cosa Es que A ver Otra cosa Es Que cara Que cara La galería Rompiera Con esa relación Como relación Amorosa Pero así Todos ellos Se siguieran Viendo De vez en cuando Y todas esas cosas ¿De acuerdo? Eso que se hostila También mucho De lo de amigos Con delillo Arroz Y etcétera ¿Me entiendes? Entonces Si hay algo mosqueante En esta situación Hay algo mosqueante Está claro De que Esto no va deprisa Esto va más rápido De lo que tú Te puedas imaginar Sí ¿Y creen que llegara algo? De la forma En que van Y de la forma En que está esto De la forma En que se está Haciendo esto Sí Llegar Hasta donde Ella quiera Llegar con tu hijo Ya Va a llegar Con tu hijo O sea Va a ser Y va a estar Con tu hijo Hasta donde Ella quiera Y lo que quiera Ok No es él Es ella Entonces Habrá que ver Lo que hay ¿No? Hombre Si yo te digo a ti Que en la representación En este caso De un signo Que sale directamente Ahí Inclusive Hay una mente Que ha pensado Que hasta una De las formas Porque todavía Eso hoy en día Se sigue pensando En algunos casos Que de una forma En la que se pueda Amarrar también Un hombre Es teniendo un hijo Ah Ok Sí, sí No sé por dónde va Pues querida amiga Yo te podía preguntar Algo por mí Ahora mismo Ya No No Lo único es Que Que si esto Se puede resolver Antes de que este muchacho Se lance a ese precipicio Y después No haya Haber marcha atrás Siempre hay marcha atrás Pero marcha atrás Con consecuencias ¿De acuerdo? Con consecuencias Que después vamos a tener Que arrastrar Y vamos a tener Que asumir Toda una vida Si tú lo deseas Sin duda alguna Si era cierto De que de verdad No es tan O sea Porque aquí Este tipo de cosas También a micros abiertos Porque repito He respondido Pero que si es un tema De resolver Si es un tema De resolver Si tú lo consideras Y estás interesada Sin duda alguna De que esto se rompa Y si existe esa Mala idea Y esa mala vibración En conseguir los objetivos Sí o sí Está claro Que hay que buscar Las herramientas Y eso Donde lo único Se pueden encontrar Es en el tú a tú Acudiendo a esa consulta mía Si tú lo deseas ¿De acuerdo mi amor? Vale, gracias Nada, tío Un besito muy fuerte Hasta luego Hasta luego Chao Chao Esta señora no va a mi consulta Esa es la primera No, yo de que he dicho En más de una ocasión Que a veces Dormido Puedo saber más Que muchas personas A las 24 horas Despierta Señora mía La persona que le está Susurrando Le está diciendo Las cosas al oído Lo único que le interesa Realmente No es solucionar Este problema Ahí se lo dejo En fin Siguiente llamada Hola 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 Juan Buenas noches Buenas noches ¿Cella de nacimiento Si eres tan amable Mi niña? Mira Primeramente te voy a decir Que nada Que cómo está Tus niños Yo digo tus niños Porque ya son hombritos ya Tu niña y tu niño Pues mira Sí Bien, bien, bien Gracias Ah, sí, sí Tú estás muy guapo También te voy a decir Gracias Yo hace tiempo que no llamo Pero te veo Te veo por la tele Sí, sí Nada Yo sé que ahora Estamos estos tiempos Tan duros Que estamos viviendo Y yo Así todo Como estoy en casa Pues yo Quería saber Que me decías tú Del amor mío Del amor Del amor Déjame la fecha Del amor solamente Vale Déjame la fecha de nacimiento Mira El 11 del 11 de 52 Pero me encuentro Te vienes chiquilla No te creas, ¿eh? No Eso te venía de decir Que cuando Yo te doy cuenta Que Perdona Porque si antes Antes tenía Vale Aquí no se cortan un pelo Perdona Perdona El momento Querido amigo mío El de la primera entrada Me acabo de escribir Un whatsapp Yanira A ti Yanira También te voy a poner las pilas Porque si sabes que estoy en el directo No sé para qué coño Me estás escribiendo un whatsapp Pero bueno De parte de Yanira Que te lo voy a leer literalmente Para que después lo diga Que si digo dije Digo Diego Yanira acabo de poner Y eso es hacia ti Dice Tendrá mi venganza Díselo O sea que Agárrate los calzones Cuando aparezca por Yemayá Porque conmigo no Pero con ella Por lo visto Dice que tiene venganza contigo Bueno Vamos a ir Vamos a ir Yanira A ti como se te ocurre También mandarme un whatsapp Aquí en el directo Pero es que hemos perdido Pero estás mal ¿Tú también de la cabeza o qué? ¿Tan desesperadas Estás tú Por ver también Al amigo Pedro o qué? Y gracias a estos ratos Y gracias a Yanira Mira Juan Hay de todo mi niño Hay en esta vida Hay de todo Entonces Y me vuelvo otra vez a escribir O sea yo venga ya en serio Ustedes dos ¿Por qué no cogen Ni se inscriben Entre ustedes dos? Ahora te acabo de decir Yanira Pedro O sea yo en serio Dile que le estoy esperando O sea ya está Se acabó ya Entre los dos ¿De acuerdo? Entre tú y Yanira Se acabó Se inscriben ustedes Todos por medio de whatsapp Van a utilizar ustedes Mi programa aquí ahora Para la pobería de ustedes Mira mi amor Es mi niño ¿Qué es Juan? Es mi niño ¿Qué me dice? Cuando dices 11-11 Fíjate Es que Sí Yo siempre me lo he dicho Cuando yo te he llamado Juan Siempre me ha dicho No sé si uno de tus niños Yo digo tus niños Porque son nombritos ya Pero yo digo sus niños Tienen 12 años O sea que Sí ya 12 años Y la niña Una viejita Y la más vieja Y la niño ¿no? Uh Son mellizos Ah que son mellizos Sí, sí, sí Ah cosa que yo no sabía Bueno no sabía Sí, sí, sí Yo Hasta para eso Sigan duros Hice a los dos del golpe Y ya está Ah, ya, ya Ya Ah, mira tú Hace 12 años Por qué otra vez repetir La misma maniobra Para traer después al varón Si venía una Yo lo hago de una vez Solo y ya está Mira yo te he dicho ya Ya hace tiempo que te he llamado Sí Y que yo lo vi una vez en Teror Ah, vale, vale, vale Sí, sí Se había enterado con los niños Y tú y una señora Sí Y claro yo te saludé Porque mi hermana También fue con mi hermana Mi cuñado Y yo fui Y fui a más a Teror Entonces me dijo Mira ese Juan Que está en la tele Y nada Entonces Yo te saludé también Sí, sí, sí Pero pasa que tú no te acuerdas de mí A ver Yo sí me acuerdo de ti Lo más probable es que sí ¿De acuerdo? De acuerdo Y yo creo que eso hace como 3 años Que nos vimos nosotros Sí, sí Sí, por lo menos Por lo menos Juan Por lo menos Sí, sí 3 años que nos vimos enterar Sí, porque yo cada X tiempo Estaba tu niño sentado Tú y la señora sentada Sí, sí, sí Y mi hermana te saludó Mi cuñado y yo Sí, sí, sí Ahora sí Y nada Entonces eso ¿Qué es lo que ha pasado Con el amor? Mira el amor Es que yo no tengo amor ahora Yo te comenté Que yo tengo un hijo Sí Ya tengo un nietito Mi hijo tiene 35 años Y yo ahora pues nada Yo estoy sola Sí Entonces, claro Yo ahora pues Necesito una compañía ¿Qué quiere que te diga? Sí, por supuesto Pues eso es lo que yo quería saber Y lo que quieres saber Si los caminos están abiertos Bueno, yo Yo Lo de la calle están abiertos Ahora tú dirás No, mira Tus caminos sí están abiertos Mi amor ¿Vale? Sí Tus caminos sí están abiertos No hay ningún interruptus No hay nada que realmente No hay nada que realmente esté bloqueando Ninguno de tus caminos ¿De acuerdo? Ninguno Ni la salud Ni el dinero Ni el amor Nada No hay nadie No hay ninguna energía negativa Que no te permita a ti Que realmente Tú puedas llegar a conocer a una persona Y que se pueda convertir en ese compañero Que tú deseas tener Para el resto de todos los días Que te queda por vivir Lo que pasa es que en ti hay una complicación O sea, no, a ver No es que hay una complicación Te explico Lo que pasa es que cuando tú me das la fecha de nacimiento a mí Sin duda alguna yo en ti No veo una mujer madura O sea, quiero decir No quiero No veo una mujer madura de 52 años Lo que veo es una mujer más joven Aunque esa fecha Una mujer con un espíritu muchísimo más joven E inclusive físicamente ¿De acuerdo? O sea, que tanto tu espíritu, tu alma, tu luz Y tu físico Representa, sin duda alguna Muchísimo menos edad de la que tú tienes ¿De acuerdo? Eso no es que sea una complicación Sino lo que pasa es que realmente Está claro De que ese compañero Que tendría que estar en tu camino Tendría que ser también Un alma libre Tendría que ser un hombre Que inclusive pudiese llegar a ser Hasta más joven que tú Fíjate lo que te digo Ajá ¿Por qué? Porque hay una niña en tu interior O sea, todavía sigue existiendo Esa niña en tu interior Y independientemente Lo que tú deseas Es seguir activa Quieres seguir conociendo Quieres seguir bailando Quieres seguir viviendo Ya eso ahí Ahí mira Juan Ahí acertaste Ahí acertaste Juan ¿Qué quiere que te diga? Yo soy un poquito presumilla Soy Me gusta mucho el baile ¿Qué quiere que te diga? En eso acertaste Juan Claro Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que bueno Que pueda aparecer Un maromo en tu camino Que pueda Realmente Ser Eso que yo estoy diciendo Alguien que no venga A acarrear problemas Sino que lo que venga es A ser feliz también A tu lado Sin duda alguna Si aparece este señor ¿De acuerdo? Mientras tanto Mira, te voy a decir una cosa A mí Si me ha hablado Hombre Pero ¿Sabe qué pasa? Que Dos hombres Que todos los hombres No son iguales Como todas las mujeres No son iguales Sin duda Lo que pasa es que Me ha hablado cosas Que no me interesan ¿Sabe? Que Que hay de todo ¿Sabe? Que hay de todo Entonces a mí Hay personas Que hombre Que no me Me ha hablado Que no me interesan Y entonces ya Le digo Mire, adiós Vaya, suba tu camino Y yo cojo el mío Ya está Que me ha hablado Hombre Pues sí Lo que pasa es que yo Soy una persona Diferente Que hay mucha gente Que piensa Diferente Y yo pienso En mi manera ¿No? Cada uno tiene Y entonces pues eso Entonces claro Yo una persona Como soy yo Más o menos Pues no la he encontrado De todas formas Como tú Mira, de todas formas Te voy a decir una cosa Como tú Como yo No hay nadie Nadie es perfecto Nadie somos iguales ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Tiene que ser una persona Que no tenga que ser Igual que tú Sino que comparta Y tenga los mismos Pensamientos Vista a un futuro Pero también a un presente Contigo Que son cosas distintas ¿De acuerdo? Entonces las personas Que a lo mejor Se te han acercado Son personas que A lo que han ido Ha sido más a la aventura ¿De acuerdo? Entonces Por eso tú Los has desechado O sea tú No, esa no es mi línea O sea lo que yo quiero Realmente es alguien Que no tenga cargas Alguien que no piense Que no Pues nos vemos el sábado Vamos a bailar Vamos a bailar Y si cuadra Pues echamos un kiki Pum 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 En tu casa Con la mía Pum pum No Eso es lo que estamos buscando Es una relación Y cuando hablamos De una relación Hablamos de lealtad Hablamos de honor Hablamos de respeto Hablamos de comunicación Y hablamos Sobre todo Sobre todo Y lo voy a repetir De libertad ¿Y cuándo sería eso Juan? Más o menos Yo te digo Que antes de que acabe Este año Parece ser Que aparece Ese tipo de individuo Pero que tienes que tener en cuenta Que va a ser un poco Más joven que tú Eso sí es cierto Ajá Va a ser más joven que tú Y más o menos Juan Que será como yo ¿No? Hay mucha similitud ¿De acuerdo? Hay muchísimas cosas Que van a Que vas a ir Que tú Inclusive Fieri Tú puedes llegar En un momento determinado Que tú empiezas Hasta a desconfiar De que digas ¿Será verdad? ¿Será mentira? O sea De ese acercamiento Se llama feeling Lo que vas a encontrar Con esa persona Se llama feeling Entonces Puede haber hasta algún momento Que dudes Que digas ¿Será verdad? ¿O será un bien que da? La persona que va a entrar Va a entrar con ese feeling Y va a mostrarte realmente Tal cual es Y ahí es donde tú Vas a decidir Si está claro De que es ese el hombre Que está en tu camino Ni más ni menos Pues nada Juan Que te digo Mi niño Que un beso Para ti muy grande Un beso Para tus niños También muy grande Gracias Y que nada Que te digo Que esto Que está pasando Que se quiten Lo más pronto posible Dios quiera que sea así Pues nada Un beso grande Se ve Juan Vale Igualmente Mi niña linda Y gracias por tus palabras Chao Chao Anda que Pedro Anda que Yanira Ustedes dos Que son como Dos niños chicos Ustedes dos Como se les ocurra hacer esto ¿Quién te dirá esto? Que hay un dedo Este Les quiero un puñado A los dos Sin duda alguna Vale Se acabó ¿Eh? Vale Pero se acabó ¿Vale? Vale Gracias Cuando Hablamos de Como hablaba Al principio Del amor propio El Pedro dice Que yo estaba aburrido Dice ¿Tú crees que yo me aburro? Dios mío Esta semana me di cuenta Que mi casa Tiene una habitación más Y yo no sabía Ni que estaba Esa habitación en mi casa Cuando hablamos del amor propio Hablo con propiedad Tenemos que Querernos más A nosotros mismos Para que cuando vengan Estas personas Que Yo hace menos de dos horas Recibo otra Información Que se me ha dicho Ese dato Se me ha dicho En estos últimos años No sé ni cuántas veces Y hace tiempo atrás Ese dato Hacía que yo perdiera No ese amor Pero sí Me bajaba La autoestima Cuando ya tú llegas A analizar Y llegas a superar Muchísimas cosas En el camino Cuando tú realmente Empiezas a creer En ti mismo Y a darte cuenta Que las verdades A medias Son mentiras Y que las cosas A veces contadas De la boca De según De quien viene Lo demás Sobra Entonces El estar nosotros Preparados El ser nosotros Personas fuertes Nos hace Que podamos Enfrentarnos A las situaciones Con más Dignidad Y interés Si nosotros Perdemos La dignidad La dignidad No es de la física Estamos hablando De la dignidad Interior E intelecto Ahí estamos perdidos Entonces ¿Qué nos ayuda Como le dije Anoche A una señora También en el programa De anoche Aprovechar Cuando ella empiece Si ella Desea venir A donde yo estoy Con esas terapias Empezaremos a trabajar El no Y quitar tanto El sí 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 Vale 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 Sí 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 Porque todo Tiene que ser Un proceso Porque hay personas Que han estado Tanto tiempo Encasillados Que después a la hora De enfrentarse Les cuesta Les da miedo No saben cómo No pueden No Y están ahí En la cuerda floja Entonces Hay dos formas Importantes De mantener nuestra integridad La primera Es saber ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y la segunda No permitir Jamás Que ni nada Ni nadie Nos diga todo lo contrario De lo que nosotros Creemos Que realmente Desde aquí Y desde aquí Somos Así de sencillo Pero es complicado ¿Por qué? Porque vivimos En esta humanidad Llamada humanidad Donde la sociopatía La psicopatía Nos tropezamos con seres Que parece que son Tan bondadosos Tan generosos Que te abrazan Y te quieren Y te besan Y todo lo mío Es tuyo Y todo lo de Y son Auténticos Depredadores Son personas Que de verdad Ni tan siquiera Saben lo que es El amor propio Ni tan siquiera Esa conciencia Está apartada Ahí en un sitio Que casi Habría que entrar Como el que entra En una galería Como en los ameos Del agua En Lanzarote Pues igual En la cueva De los verdes Entrar ahí dentro Y buscarle La conciencia ¿Por qué? Porque son personas Que han estado Tan acostumbrados A ser como son Que parece que no sienten Ni padecen Que les cuesta Hasta reconocer Que se han equivocado Que les cuesta Hasta pedir perdón Increíble Pues sí Y no me digan ustedes Que de lo que yo estoy hablando No les suena Porque no estoy hablando De electricidad No estoy hablando De fontanería Estoy hablando Del día a día De que esto Que yo estoy diciendo En este momento A todos De alguna forma U otra Nos ha tocado vivirlo Pues entonces Lo que tenemos que hacer Es desfortalecerlo No queda otra Si queremos ser felices Tenemos que empezar A ser felices Por nosotros mismos No hayas que Yo te voy a ir Porque Bueno Para que ella O para que él Se divierta Y bueno El camino me Eso se llaman esfuerzos Si a ti no te cuesta nada Se llaman esfuerzos Que tú puedes hacer Por las otras personas Pero Lo que realmente uno Debe de hacer Siempre Es lo que sienta Y además Para que no nos duela El estómago Expresarlo Te voy a acompañar Pero quiero que sepas Que realmente Es por Como solemos decir Por hacerte el gusto Pero que Lo expresemos Que no guardemos Que no llenemos Nuestras espaldas De más cargas Que las que ya tenemos Que vayamos cuidándonos Un poquito Cada día más Por fuera Pero aún más Todavía Por dentro Mis niños Y mis niñas Esta noche Con la única tristeza Que me voy Porque es Mi último programa Con Alejandro Como ya dije Nunca se sabe Pero por lo menos El de esta noche Si es Mañana comenzaremos Con otra compañera A la que le daremos La bienvenida Y eso si es cierto Aprovechando que hoy Traigo camisa De cuello alto Tipo Dandy Le examinazo Con volver Mañana Nuevamente Aquí A Canal 4 Y ahora Lo que ustedes ya saben A descansar Chiquillos y chiquillas Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuato En el corazón Llevo en mi sangre La espuma Chiquillos y chiquillos y chiquillos